Chicos, contemplad estas maravillosas vistas de mi Ferrari 599XX Evolution Aquí en la playa, tranquilitos, tomando una caipirinha ¡Bienvenidos, chicos! A una comparativa de la Goliat Vamos a comparar el Ferrari 599XX Evolution con el Mercedes AMG One Project One o como se llame, ¿vale? Entonces, vamos a hacer dos vueltas, es decir, una con el Ferrari y otra con el Mercedes Y vamos a ver cuál de los dos es más rápido Aquí tenéis que tener en cuenta que nunca he corrido con el Mercedes, pero sí lo he hecho con el Ferrari Pero bueno, yo creo que si el Mercedes va bien, puede plantarle cara al Ferrari El Ferrari es un coche que creo que es muy equilibrado, tanto en paso por curva como en velocidad Tiene 440 de velocidad punta, ya lo vimos en el vídeo de la comparativa Y en la AMG One he puesto un tuneo que se llama Goliat, entonces no lo he probado Lo vamos a probar aquí de primeras ¿Qué pasa? Que creo que no va a tener tanta velocidad Pero creo, creo que el paso por curva del Mercedes va a ser bestial Vamos a salir de dudas, para empezar Vamos a hacer la primera Goliat con el Ferrari, ¿vale? Voy a intentar tryhardear al máximo Voy a intentar hacerlo perfecto Y ya sabéis, chavales, hoy tres vídeos, ¿eh? Tres, dos de Forza y uno de Prison Simulator Yo creo que qué menos que un like, una suscripción Activéis la campanita y me sigáis en Twitch, chicos, porque probablemente estaré en directo Estoy matándome a subir los vídeos Por favor, dejad un super mega like Y además, os estoy haciendo comparativas de la Goliat Vamos a ver Uf, qué tal va la cosa Vale, voy a intentar tryhardear Voy a estar muy concentrado Así que si no hablo mucho, ya sabéis por qué es Vale Va a empezar El Ferrari tiene una salida que te cagas Es que este coche tiene mucha velocidad punta Mucha aceleración y mucho de todo Así que vamos a intentar colocarlo bien en todas las curvas A ver si me puedo deshacer de la IA rápido Y puedo entrar mejor en curva Porque si no me están estorbando La verdad que no sé por qué Pero estorban muchísimo Así que si te apartas, colega Vale Tengo que deciros Que el récord de mi Goliat personal es 10 minutos 10 segundos He visto que un candidato muy bueno a la Goliat es El Lamborghini sexto elemento, versión Forza Pero todavía no lo tengo Entonces estamos trabajando Para sacarlo y poder traeros la comparativa de ese coche Aquí se me ha ido un poco Tengo que frenar un poco más a saco De momento Los mejores valorados son los que os estoy trayendo hoy Pero como no tengo el sexto elemento Versión Forza Pues tendremos que esperar un poquito Cuando lo tenga no os preocupéis Que os voy a traer El mejor coche de la Goliat Es que este coche tiene una entrada curva Entra como un Miura Y como Zumba Va a estar difícil que el Mercedes le plante cara a esto A no ser que no le haya puesto un buen tuneo Pero básicamente era un tuneo que tenía muchas descargas Y se llamaba Goliat Insane Goliat de hecho Así que Vamos a ver que tal Tengo varios puntos de referencia Como una de las rotondas que hay cerca del aeródromo Del festival Donde tengo que pasar a 6'47 para ir bien Me he ido un poco largo aquí Pero lo he conseguido arreglar bastante bien Ya os digo que esto va a ser un tryhardeo máximo Uff Y que probablemente se pueda hacer más rápido Porque cometo muchos fallos Por ejemplo aquí he cometido un fallo muy grave Que ha sido bajar marcha donde no debía Vale Vamos a tener un poco más para atrás Vale Lo llevo en manual para intentar sacarle el máximo rendimiento Y a veces pues suceden ese tipo de cosas No pasa nada Porque tenemos el rebobinar para enmendar nuestros fallos Bien Esta zona me parece De las más complicadas Por no decir la más complicada de todas Puesto que son curvas a no mucha velocidad Y bastante técnicas No es como la zona de la jungla Que me parece que es un poco más ya la locura Esto me parece ya que tienes que entrar Milimetrando Por donde pasas Porque básicamente Está complicado Vale De momento Lo que me interesa es que la IA No me está tocando las narices Bien No vamos nada mal Aunque bueno Me está dando la sensación de que estamos volando Y luego igual Estamos haciendo una basura de tiempo Que eso también me ha pasado alguna vez Curva engañosa esta Cuidadito Y estas también Estas curvas las carga el diablo Vale Entramos en una sección rápida ahora Donde se puede meter El coche bastante bien Esta es una zona ancha Así que da pie a hacer eso Y ahora aquí pues todo a fondo Sin cometer errores Bien Creo que la siguiente también se puede hacer a fondo Aunque me cago un poco aquí a veces Sí, sí, sí Se puede hacer a fondo Todo a fondo esto A velocidad máxima casi A top de velocidad del Ferrari Vead como entraba en esa curva Esto es de verdad que es una locura este coche Por eso os digo que va a estar complicado Diez minutos, diez segundos Tengo el récord personal Lo hice en streaming Vale, esta creo que también se puede hacer a fondo Sí, es que uff No sé si vamos a ser capaces de batir esto Vale Bien No me saltes 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 Este salto Pierdo toda la tracción Y la lío Tengo que saltar Tengo que frenar un poco antes del salto Justo aquí Bien Vale Estos son los consejos que os voy dando Más o menos yo Porque he hecho bastantes goliats Entonces más o menos sé Por dónde van los tiros Obviamente habrá gente que lo haga mucho mejor Pero yo, desde mi humilde experiencia Pues os intento transmitir Mis vivencias ¿Veis? Estas curvas El paso por curva de estas curvas tan lentas Me remata la vida, eh Pierdo mucho tiempo aquí Pero bueno, es que no se le puede hacer más Parece que el tuneo que llevo del Ferrari Me parece que es bastante equilibrado Entonces No debería haber problema Esta curva pierdo un tiempo aquí Que no veas Pero bueno Encaramos otra zona rápida Entramos ya en las dunas Esta hay que levantar un poco el pie Porque si no te vas fuera Básicamente aquí se pueden hacer la mayoría A tope Menos esta Levantáis un poco Y pa'lante Y siempre intentad Entrar al vértice Lo más diagonal posible Para así Aquí hay que frenar un pelín Y aquí otro ¿Vale? Gas Podría haberle dado gas antes Hay que levantar un poco aquí Porque si no te vas a los arbustos Pero bueno Como es ancho Pues puedes apretar Aquí creo que es todo a fondo Si no recuerdo mal No, esta no Hay que frenar un poco Porque esta engaña bastante Esta engaña bastante Pero bueno Es una extinción muy rápida Así que no hay problema Guay Zona de dunas Zona de velocidad Esto se puede hacer Relativamente a fondo Ahí he levantado Y no debería Pero bueno 400 por hora Chavales Por eso os digo Que va a estar complicado Superar a este bicho Igual otra persona Con otras manos Lo supera con el Mercedes Pero Ya veremos Ya veremos Vale Por aquí guay Ha levantado un poco Con ganas de volar El amigo Se ha levantado Con ganas de volar Cuidado aquí Esto se puede hacer a fondo Vale Aquí viene el salto Más grande De la carrera 3, 2, 1 Madre mía Buena recepción Y ahora a fondo Hasta la horquilla A la derecha Que tenemos aquí Vale Punto de referencia Es el siguiente que viene Este no El siguiente Frena a fondo Yo bajo aquí Hasta segunda Y aquí ya le doy gas Andamos un poco Porque si no salimos Despedidos Vale Y esto todo a fondo Creo que se puede hacer Todo a fondo No recuerdo bien Si, si que se puede Vale Punto de referencia 6, 47 Voy extremadamente bien Voy extremadamente bien No vayamos a cagarla Porque igual hasta abajo De los 10 minutos No creo que suceda Pero Hay que trajardear Ahí puedes morder Muchísima selva Muchísima jungla Aquí hemos perdido tiempo Esto lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Lo he hecho muy mal Porque puedo entrar Tengo que frenar Más a fondo Aquí he comido mucha jungla Pero bueno Como os digo Se puede hacer No se pierde mucho tiempo Vale Repetimos 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 Me estoy descentrando Iba muy bien No vayamos a cagarla Porque llevamos muy buen tiempo Vamos allá Bueno Un poquito mejor Siempre os recomiendo Echarle un vistazo al minimapa Para saber La siguiente curva que viene Si creéis que se puede hacer a fondo O no Vale Ahora viene una curva aquí Complicada Donde hay un árbol interior Que hay que pasar rozándolo Creo que es esta Hay que pasar rozando este árbol interior Ese es Levantamos aquí Incluso frenamos Si no nos vamos fuera Vale Dos curvas de derecha Y túnel Esto se puede hacer a fondo Y esta creo que hay que levantar Y frenar un pelín Bajamos de marcha Levantamos Y gas Vale Vámonos Igual se puede hacer hasta a fondo Voy bastante bien No me gustaría que hubiera ningún fallo Ni que me crashé el juego Ni que me pase nada Zona de gas máximo Yo creo que el Mercedes Esto no lo supera Los rayavatares están Vamos Todavía en la salida Madre mía Podemos hasta batir El récord personal 10 minutos 10 segundos Dice Vale Ahora la salida del túnel Hay que frenar Cuidado porque os ciega la luz Frenamos De hecho hasta Me he deslizado demasiado No debería haber deslizado tanto Debería haber frenado más Y esto creo que es todo a fondo No Hay que levantar un poco aquí Esto sí que se puede hacer a fondo Esto también Curva peligrosa No he frenado Pero sí que He dejado el gas Y he bajado marcha Entrar más colocado en la curva Vale Esto a fondo Aquí hay que frenar Gas A fondo Vale Aquí hay que frenar Bien Y ahora viene la curva del burro Que es peligrosa esa ¿Por qué se llama la curva del burro? Porque hay un burro Hay un asno Y siempre que pasa me saluda Ya veréis Ahí viene La siguiente creo que es Curva peligrosa y engañosa esta Esta es la curva del burro Aquí hay un burro No ha saludado Pero hay un burro ahí Os lo juro De hecho hasta se ve y todo Esta te escupe para afuera Hemos comido unas cuantas vallas Pero no pasa nada Gas a fondo Esto creo que se puede hacer a fondo Y las dos consecutivas que vienen aquí detrás también Aquí hay que frenar Vale Y ahora Vamos para la meta Podemos bajar de los 10 minutos ¿Eh chicos? He cometido un error aquí Tengo que levantar un poco más Vale Cuidadito 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 No vamos a batir No vamos a bajar de los 10 minutos Pero si vamos a batir récord O igual si bajamos de los 10 minutos Uff Muy jodido Muy jodido Muy jodido Muy jodido ¿Cuánto ha hecho? 9.59.4 Es la primera vez Que bajo de los 10 minutos Es la primera vez Que bajo de los 10 minutos 9.59.4 Ferrari 599XX Evolution Va a estar muy jodido Por no decir que creo que va a ser imposible Superar esta marca Yo si que he visto Girish Superarla Con el Lamborghini Sexto elemento Versión Forza Pero con este Ya veremos Ya veremos Ya veremos Yo creo que no Yo creo que no vamos a poder Yo creo que no vamos a poder De todas maneras Ahora lo veremos Tenéis que tener en cuenta Que va a ser la primera Goliat Que haga con el Mercedes Entonces Ya veremos A ver que pasa Este coche es una locura Chavales De verdad os digo Que es una locura Hemos bajado de los 10 minutos Es la primera vez Que lo hago Es la primera vez Que bajo de los 10 minutos A ver Vamos a ver Porque lo que más me preocupa Es que no lleve El buen tuneo El Mercedes Me preocupa Que no lleve El buen tuneo De ruta de Goliat Pero bueno Vamos a intentarlo La velocidad punta De este coche No es tan elevada Como la del Ferrari Y eso igual A la larga Nos supone Un problema 9.59.4 Récord Personal mío Vamos allá A ver que tal Coche completamente distinto El cual le cuesta Pero creo que en curva Va a ser esto Bueno Ya está Ya está el Lexus Aquí Tocando las narices A ver como Entro yo aquí Bien Mejor Vale Toca un poco de hierba Ahí Y se me ha ido El coche a cuenca Ocho marchas En la octava Se me muere Nada que ver Los dryavatares Ya van aquí Yo aquí Iba primero antes Aunque bueno Tampoco le hagáis Mucho caso A los dryavatares Bueno Menuda deslizada Hay que frenar más Yo creo que esto Va a estar complicado De superar el otro Va a estar muy jodido Por no decir Que yo creo que imposible Como no sea la panacea En las curvas Estas de aquí delante Los dryavatares Me están jodiendo La vida A ver si se apartan Y tengo pista libre Bueno Ahí está el centenario Tocándome las narices También un poco Que le falla mucho La velocidad punta a este A ver A ver si puedo Adelantarlos Si más no Que se aparten Muy importante Con este coche No pisar la hierba Como pise la hierba Te vas recto Amigos No tiene nada que ver Con el Ferrari Nada que ver Le falta velocidad Le falta velocidad Le falta velocidad Veremos luego a ver Cómo se comporta Pero por lo pronto Estoy viendo Que la cosa está jodida La cosa está muy jodida Aunque esta curva Que he pillado ahí No veas ¿Vale? No deslices No deslices Vámonos Vale A ver si me puedo Quitar el bugatti De encima No me he comido El puente De milagro Vale Deberíamos Poder hacerlo Fondo todo Vale Casi tres minutos Hemos gastado aquí Cagada 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 No sé Qué tiempo Rondarán Los guiris Haciendo la goliad Pero es que 9.59 He ido muy a fondo Vámonos A ver si podemos Recuperar por la zona De la jungla Es que ya os digo Que por la zona De la jungla Con el Ferrari Tampoco es que haya frenado Mucho No sé yo El margen de mejora Que hay Como no sea Con el sexto elemento A mi 599 evo Me va De lujo De todas formas Siempre se suele decir Que no se puede decir Nada Hasta que no se llega Al final Igual esto Nos sorprende En un rato Pero A primera vista Por lo pronto Parece que no vaya A sorprendernos Mucho Igual luego En la jungla Esto es una Maldita locura Pero bueno También está bien Probar todos los coches En la golead Hacer comparativas Sobre todo Para saber Cual Es el mejor Oye Que igual luego Otra persona Coge este coche Y se hace la golead En 9.50 O en 9.30 O en 8 minutos Yo que sé También depende del tuneo Pero Yo creo que No va a ser mi caso ¿Vale? La IA Siempre frena Siempre frena ahí De hecho estoy hasta Empezando a dudar Que quede primero No me saltes No me saltes Vale Bien Buena curva esta Esta si que La hemos cogido bien Igual Sabéis lo que me falta También Práctica con este coche Porque igual Puedo entrar Mucho más Colado en las curvas Que con el otro Vale Vale He bajado marcha ahí Y no debería haberlo hecho Pero bueno Me ha servido Para frenarlo un poco También Está costando Está costando Está costando Que zumbe Está costando Que zumbe No tiene nada Que ver con el Ferrari De hecho el primero Mirad donde lo tenemos Esto va a estar complicado Vale Claro El problema Es que Claro Como llevamos El modo Activado De manejo Perdemos Una cantidad De velocidad Que es muy importante Que podríamos estar Zumbándolo por aquí Porque claro Hacer la goliad Sin el modo Manejo Activado Creo yo Que es un suicidio Uff Como se va Ahí no agarro bien Vale El primero Deberíamos pillarlo Dentro de poco Porque Aquí Si que estoy Me está dando la sensación De que estamos Fumbando bastante Claro Todo se trata En sensaciones Ya veremos Luego Como va la cosa Pero Está próximo El primer punto De referencia Y la cosa No va muy bien Esto me huele A mi Un 10 30 Un 10 40 Y si pongo Octava Se me muere El coche Salto Igual lo salto Hasta por encima De milagro Vamos muy lentos Vamos muy lentos Vamos Prácticamente 20 segundos Más lentos Que con el Ferrari Y sacar 20 segundos En la jungla Va a estar complicado No creo que se pueda De hecho Esto lo he hecho a fondo Sí Pero Nada Hemos pasado por aquí Antes en 6.30 Creo Y estamos ahora En 7 minutos O sea 30 segundos Más lento Esta la tengo que hacer Afondísimo No voy a frenar Estamos muy lentos Muy lentos Mira No creo que haya perdido Tampoco mucho tiempo Ahí O igual sí El deslizamiento Ese No me ha No me ha ayudado Mucho La verdad Vale Me gustará ver Cuánto tiempo Esto Uf Curva engañosa La puedo hacer a fondo Pero me tengo que abrir El problema es que Vengo de aquí ya Vale A ver No, no se puede hacer Bueno Igual sí se puede No creo No creo Que esto superemos Vamos Ni de broma Ni de broma Además Ahora si viene un trozo Enorme De velocidad Que este no tiene Es que son casi 100 kilómetros Menos por hora Nos va a adelantar Hasta este tío Y todo Ahí va El aventador 382 Y aquí el Ferrari Va a 4,44 Nos pegamos El rebufo Esto que nos llevamos Del Traevatar Ya veremos Hasta el Nisiquedo Primero Ya os lo he dicho Que me olía Que esto No A fondo A fondo A fondo Y esta creo que También la podemos Hacer a fondo Efectivamente A fondo A fondo Y estas dos Creo que también A fondo Vale Esta no Vale Bien Bien Aquí hemos ganado Unos segundos más Respecto al Ferrari Pero el Ferrari Ya está Acabando la carrera Aquí 9,16 O sea En 40 segundos Ya hemos terminado Y fijaos Donde estamos Todavía no hemos pasado Ni por la curva Del burro Chavales Esta es la curva Del burro Hay como un corral Ahí Ahí está el burro No, no Ni de broma Vale Bueno, bueno Me he comido Toda la valla Tú Más Más lento Que el Ferrari Mucho más lento Que el Ferrari De hecho Ya estábamos Terminando con el Ferrari Aquí Vamos Ni punto de comparación Que No es un mal coche No No es un mal coche Para hacerse la Goliath Pero bueno A ver Es que ya os he dicho Es que esto Todo depende Igual lo coge otro Que lo lleva mejor que yo Y se hace 9 minutos A mí De momento El más equilibrado Que he encontrado Para hacer la Goliath Es el Ferrari Chavales Ya lo habéis visto Incluso es hasta Más lento Que el Apolo Que el Apolo Me dice un 10-19 Ya os he dicho yo 10-35 10-40 Si no me equivocaba Y espérate Que no me pase este No 10-43 O sea Hemos hecho 50 segundos No 44 segundos Más Que con el Ferrari Es mucho tiempo Es muchísimo tiempo Pero bueno Ya tenemos la comparativa hecha Ya os digo Aquí puede entrar en función Del piloto De las manos Del tuneo Y de muchas cosas Por lo pronto Para mí No hay nadie Que destrone el Ferrari 599 XXEV Ninguno De momento Cuando igual pruebe alguno Otro día Pues igual Oye Cambio de opinión Y os lo enseño No os preocupéis Lo que sí os voy a enseñar Es la ruletita Algo legendario Me estaría guay Tío Un claxon legendario Y 175K Encima Y me dan La Ford Transit Bueno Pues no está mal Chavales Aquí tenéis Una comparativa De la Goliad Entre el Mercedes AMG One Y el Ferrari 599 XXEV Que ha dejado de ser El coche más rápido Del juego En velocidad máxima Pero probablemente Será el más rápido Del juego En Goliad Dicho esto chicos Like Suscripción Acordaos Que hoy he subido Tres vídeos No os lo perdáis Dos de Forza Y uno de Prison Simulator Y chavales Abajo tenéis todas mis redes Like Suscripción Como he dicho Activad la campanita Un besito Y nos vemos En Twitch O en mi canal principal Por Manzana Ale Hasta la próxima Adiós ¡Gracias!